Hola, mi nombre es Deyanira Vélez y hoy les voy a compartir un poco de mi proceso de dibujo con tramas y hachurado. Agradezco al Instituto Vallartense de Cultura por la invitación al proyecto Mi Casa a Nuestra Cultura. Podemos utilizar cualquier objeto que tengamos en nuestra casa, por ejemplo, yo voy a utilizar una planta que tenía en mi jardín, que es esta. También vamos a utilizar una hoja blanca y yo voy a utilizar estilógrafos, pero ustedes pueden utilizar cualquier bolígrafo o lapicera que tengan en casa. Para comenzar el boceto necesitamos ubicar en el lienzo u hoja el objeto utilizando formas geométricas básicas. Yo utilizaré círculo y líneas. Se trata de reducir al mínimo la forma de la planta. Es importante no remarcar tanto el trazo del lápiz porque posteriormente lo vamos a borrar. También es importante no mover el objeto porque cambiará nuestra perspectiva y distorsionará nuestro boceto. Una vez terminado el boceto a lápiz, remarcamos las líneas bases con nuestro estilógrafo o lapicero. ¡Gracias! ¡Gracias! Posterior a eso utilizamos el achurado que es el que es una técnica que utiliza la repetición de líneas para generar volumen. Para generar sombras aplicamos un mayor número de líneas y para generar luz colocamos un menor número de líneas. Cabe destacar que esta es una técnica muy sencilla y voluble, ya que si te equivocas y colocas una línea donde no va, puedes colocar otra y así taparlo. Música Para generar la mancha completamente negra. puedes colorear directamente con tu estilógrafo o lapicera. Puedes borrar el boceto de lápiz y observar si faltan toques finales. Muchas gracias por ver este video, espero les haya servido de algo. No olviden compartirlo y seguir la página del Instituto para más contenido.